Hola comunidad OpenStreetMap, mi nombre es Andrés Gómez Casanova, mi usuario es Sangoca y hoy vengo a presentarles una de las incompatibilidades que hay entre la licencia ODBL, Open Database License que es de OpenStreetMap y la CC BY, la Creative Commons Attribution, que es usada por muchas fuentes de datos Esto es importante saberlo cuando queremos usar fuentes de datos externas y queremos integrarlos dentro de OpenStreetMap por lo cual hay una gran incompatibilidad que tenemos que entender y que tenemos que solicitar su renuncia a ese elemento Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es realmente OpenStreetMap? Entonces, no es su página principal, ya que es una página como tal Tampoco son sus teselas o los tiles que se generan cuando uno lo mueve y se forman esas zonas grises que él automáticamente muestra el mapa Lo que realmente OpenStreetMap es la base de datos que contiene los datos geográficos que entre todos hemos dibujado y ésta se puede consultar en la página del Planet Entonces nos surge la pregunta ¿qué es el mapa que vemos en la página principal de OpenStreetMap? Bueno, pues la gran mayoría de cosas que vemos en OpenStreetMap son obras derivadas Entre ellas tenemos lo que se ve desde la página principal, las teselas de los mapas que se montan en cualquier sitio web que usa los datos de OpenStreetMap o una aplicación móvil Otros mapas que se han generado para los otros sitios web Inclusive las direcciones registradas dentro de OpenStreetMap que pueden ser consultadas por Nominati O la lista de lugares, pues finalmente es cualquier cosa que hagamos con los datos de OpenStreetMap Esto puede ser aún un poco confuso y pues déjenme darle unos ejemplos para entender mejor qué son las obras derivadas Un ejemplo más concreto son los mapas de Apple, Apple Maps La cual es una aplicación que podemos acceder desde los iPhone o desde los Macbooks Y es un mapa, o sea unas teselas que se han generado a partir de los datos de OpenStreetMap más otros datos que ellos han venido agrupando a partir de otras fuentes Como podemos observar es una obra derivada a partir de los datos de OpenStreetMap y se ha creado algo completamente nuevo Otro ejemplo de obra derivada son los juegos que usan los datos de OpenStreetMap para generar su escenografía de juego Por ejemplo este simulador de carros en el cual podemos ver ahí la avenida 63, la glorieta que va a dirección hacia el aeropuerto y todos estos son datos extraídos de OpenStreetMap Como vemos es una obra derivada a partir de los datos de OSM Este ejemplo es más interesante y es el de un mapa impreso Sin embargo este ejemplo es doble obra derivada porque la primera obra derivada es la generación de las teselas del mapa digital del dibujo a partir de los datos de OpenStreetMap La segunda obra derivada es imprimir esas imágenes ya en un mapa físico que se convierte en una segunda obra derivada Tomando el ejemplo anterior aquí vemos otro ejemplo de obra derivada en el cual un mapa impreso es usado dentro de una película Es el caso de la película de Tom Cruise, Misión Imposible Fall Out en el cual ahí vemos una parte de un mapa de OpenStreetMap dentro de la película Y siguiendo con el ejemplo de películas pues aquí vemos una parte de la película Blade Runner 2049 en el cual generaron un mapa de Los Ángeles a partir de los datos de OpenStreetMap pero con un estilo muy futurístico como es el propio de esta película Como ya sabemos que son las obras derivadas ahora veamos el proceso de atribución el cual consiste en indicar quién aportó los datos o de dónde se tomaron finalmente qué institución y cómo se atribuye apropiadamente según la licencia de esos datos De acuerdo a la licencia Creative Commons Attribution es importante que explícitamente cada obra derivada indique quién es el origen de esos datos esto lo indica textualmente en su licencia Aquí muestro un extracto de la licencia que es importante en el proceso de atribución Este texto es tomado de la licencia de la página de Creative Commons el cual dice Si usted comparte el material licenciado incluyendo en forma modificada usted debe A. Conservarse lo siguiente si es facilitado por el licenciante con el material licenciado 1. Identificación del creador o los creadores del material licenciado y de cualquier otra persona designada para recibir atribución reconocimiento de cualquier manera razonable solicitada por el licenciante incluyendo por seudónimo si se ha designado De la licencia quiero extraer tres conceptos que si bien pueden ser fáciles de entender en términos legales necesitamos estar seguros de lo que significa Entonces la forma derivada significa una obra derivada Como ya lo explicamos ya sabemos que son las obras derivadas Por el lado de identificar es denotar explícitamente quién lo hizo o de dónde se obtuvieron los datos Entonces la institución que nos prestó los datos Y finalmente manera razonable Pero aquí si ya no es claro que es manera razonable Entonces siguiendo los lineamientos de la licencia creative commons By la attribution Este indica que explícitamente en cada obra derivada Debe haber una lista de contribuidores Con los cuales se tomaron datos o fuentes Para crear esta nueva obra derivada Pero cuando una obra derivada está compuesta de muchas fuentes de datos Esto se vuelve poco práctico y no es fácilmente actualizable Supongamos que tenemos un mapa Como el de OpenStreetMap Pero usando la licencia de Creative Commons Entonces en la parte de atribución Nos va a tocar poner todas y cada una de las fuentes Que han sido utilizadas para generar el mapa Ahí muestro de esa manera de ejemplo Algunas instituciones de cartografía a nivel mundial Que han apoyado o van a apoyarlo en el mapa Y pues esta lista sería inmensamente larga Porque muchas instituciones han contribuido sus datos a OpenStreetMap Por otro lado Si las fuentes de datos empiezan a aumentar O sea son más instituciones que aceptan dar sus datos a OpenStreetMap Las obras derivadas que puede ser cualquier sitio web Quedaría desactualizado con respecto a la lista de contribuidores Que han apoyado al mapa Por lo tanto no es viable esta opción Retomando los ejemplos de las películas Entonces en la parte final de los créditos Nos tocaría no solamente indicar Pues los que aportaron directamente en el trabajo de la película Sino todas y cada una de las fuentes de datos Que han aportado al mapa Debido a que esta es una obra derivada Pues se volverían los créditos más largos De los que ya son actualmente Y aquí es cuando ese concepto de manera razonable Se vuelve aún más ambiguo y requiere precisión Por este motivo es que OpenStreetMap usa otra licencia que es la ODBL La licencia Creative Commons by más que todo es para obras libres Pero OpenStreetMap como explicamos al principio no es una obra Es un conjunto de datos Y por eso OpenStreetMap cambió su licencia de Creative Commons Que la tenía inicialmente a una licencia nueva que es la ODBL Por otro lado la atribución en OpenStreetMap siguiendo las normas de la licencia ODBL Ha llevado a crear una página con todos los contribuidores institucionales Que han aportado sus datos al mapa Es por eso que los mapas de OpenStreetMap Que son usados en una página web o en una aplicación o en cualquier lado Tan solo dicen colaboradores de OpenStreetMap Y si es en un medio digital como un computador o un celular Esa frase tiene un link a la página de toda la lista de contribuidores Que han aportado sus datos al mapa de OpenStreetMap Realmente es a la base de datos de OpenStreetMap Es por eso que en las películas que usan mapas de OpenStreetMap O los datos para generar sus propios mapas Tan solo tienen que poner OpenStreetMap Contributors En la parte de arriba vemos los créditos de BayRunner 2049 Y en la abajo Inferno con Tom Hanks que también usó mapas de OpenStreetMap Y tan solo les tocó poner una línea de OpenStreetMap Contributors Entonces para usar un conjunto de datos que está licenciado con la licencia Creative Commons Attribution Es necesario que renuncien a esa obligatoriedad Que todas las obras derivadas deben tener explícitamente el nombre del licenciante Y que esa manera razonable de atribuir sea aceptada como ser incluidos Dentro de la lista de Contributors a OpenStreetMap ¡Gracias! 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 ¡Gracias!